Hola, ¿cómo estás? Verano pleno para este viernes y adivina qué. El viento sigue soplando del sector norte, así que esperamos gradual aumento de las temperaturas en el centro y norte del país, temperaturas que continúan altas. Algunas lluvias se van a estar desarrollando en sectores de Neuquén y también en sectores de la Patagonia. Norte del litoral esperamos cielo parcialmente nublado y mucho calor, máximas de 34 y hasta 37 grados. Área central del país, como te decía recién, temperaturas que continúan altas. Mirá la Pampa y sur de Buenos Aires con máximas de 39 y 40 grados. El resto de la región, máximas entre los 32 y 35 grados. Ambiente caluroso y nubosidad variable. En la región de Cuyo, las temperaturas van a dar qué hablar, con máximas de 38 y 39 grados. Cielo mayormente nublado, aunque vamos a ver el sol por momentos. En el noroeste argentino se mantiene la estabilidad atmosférica, así que esperamos, no esperamos, lluvias para este día viernes. Máximas de 31, 38 y 40 grados para Catamarca y La Rioja. En la Patagonia, como te decía recién, esperamos algunas lluvias en la provincia de Neuquén. Y también en zona cordillerana y precordillerana, al oeste de Chubut, Santa Cruz. Y también en Tierra del Fuego, que espera una máxima de 19 grados. 25 para Río Gallegos y el centro de la región. Y un poco más, 39 para Río Negro. Y ahora sí te recuerdo que para más información entras a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.